Fortaleciendo la alianza Venezuela, Suramérica y el Caribe, e impulsando la integración social, cultural y económica de los pueblos, se instala el cable submarino Venezuela-Cuba. Esta obra enmarcada en el desarrollo de las telecomunicaciones enlazará Cuba con Jamaica y Venezuela, permitiendo romper el bloqueo de las comunicaciones impuesto por Estados Unidos a la isla, además de generar transferencia tecnológica y capacitar recurso humano cubano-venezolano. Para Venezuela y para Cuba es un proyecto bien estratégico para ambas naciones. Para Venezuela es un proyecto porque nos está dando una salida internacional adicional. Esta salida internacional para nosotros la podemos aprovechar en alianzas con otros operadores de telecomunicaciones internacionales con la finalidad de poder tener acceso a aplicaciones como Internet, que no dependamos de empresas transnacionales ni de intereses de otros países. Este es un sistema que va a ser gestionado por técnicos venezolanos y por técnicos cubanos. El cable estará conformado por dos pares de fibra óptica con repetidores. Un par interconectará directamente a Cuba y Venezuela, mientras que el otro, a través de una unidad de bifurcación, facilitará futuras conexiones con otras islas del Caribe. Su tendido está a cargo de la empresa franco-china Alcatel Shanghai Bell, bajo un costo de 70 millones de dólares y una distancia de 1.630 kilómetros entre Camurí, cerca del puerto venezolano de La Guaira, y Siboney, a 18 kilómetros de Santiago de Cuba. Es la primera vez en varias decenas de años que de nuevo Cuba se enlaza con un sistema de cables submarinos. Todos conocemos que los cables submarinos son los portadores de las máximas capacidades de transmisión de comunicaciones en el mundo en estos momentos, independientemente de la existencia de los satélites. Significa un punto importante de integración para todos nosotros y significa una esperanza muy grande de que tengamos mayor desarrollo y mejor vida. El gobierno bolivariano, a través de la empresa cubano-venezolana, Telecomunicaciones Gran Caribe, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, podrá multiplicar la velocidad actual de transmisión de datos, imágenes y voz. Un cable submarino de Venezuela a Cuba con ramificaciones al Caribe y a lo mejor al mismo Estados Unidos en el futuro. Todo esto son pasos efectivos de independencia. La lucha por la independencia continúa. Y acá estamos precisamente en Vargas, en el revolucionario Estado Vargas, abriendo las puertas sobre el Caribe para todos los procesos de integración que se han venido generando a partir de la Revolución Bolivariana. Es precisamente ese mar que nos conecta, ese mar que es la puerta y que anteriormente fue precisamente sitio de llegada de lo que eran agresiones, es hoy por el contrario los brazos que pretenden unificar el proceso de nuestros pueblos. El proceso de cable submarino, y hay que llamarlo así porque ese es el nombre, el concepto que tiene, es ALBA 1. Y el ALBA 1 es el concepto, en sí mismo recoge parte de lo que es la esencia, Nicolás, de esa visión de integración profunda de nuestros pueblos. Es el uso de la tecnología con otras intenciones. Es el uso del poder, de la posibilidad económica con otras intenciones, precisamente distintas a las que habríamos tenido anteriormente. Pero adicionalmente, el proceso de lo que sería específicamente el ALBA 1, llegar al ALBA 1, llegar al día de hoy, y hay que decirlo así, a esa emoción que se veía en el rostro durante toda esta semana, desde el domingo que estaba este barco francés acá en nuestra costa, es parte de la consumación de un esfuerzo. Parte de la consumación de un esfuerzo profundamente científico, profundamente técnico, que ha venido irradiando lo que es la generación de otro tipo de individuos, de otro tipo de personas. Por ejemplo, en el proceso de selección y participación, estuvieron gente formada por Fundayacucho, que es decir, son nuestros jóvenes que se formaron y que son fruto precisamente de la labor educativa de la revolución, donde hemos venido cambiando drásticamente todos los indicadores educativos de salud, que tiene precisamente parte de su consolidación. Este proyecto es un proyecto emblemático entre Cuba y Venezuela, donde se cuenta adicionalmente con la participación de Jamaica, China y Francia. Pero hace un año, en mayo del año pasado, empezó propiamente lo que sería, fuera de las partes administrativas, lo que sería el desarrollo del proyecto. Precisamente ese desarrollo del proyecto, compañero Guillermo, tuvo varios componentes. Uno de ellos fue el arranque del proyecto en función de lo que sería la visión del estudio del suelo marino, de lo que sería el perfil precisamente de cómo sería el trazado. ¿Cómo se identificó la forma del trazado del cable submarino? Bueno, primeramente se hizo un estudio de mesa y se trazó una ruta hipotética por la cual transitaría el cable submarino hasta las playas de Siboney y posteriormente hasta las costas de Jamaica. Posteriormente, a través de un buque, un buque, digamos, que partió de aquí en el mes de mayo, se hizo todo el recorrido de la ruta, haciendo una selección precisa, un estudio de los fondos marinos, las corrientes marinas, haciendo un estudio de los accidentes en el fondo del mar, producto de que este cable tiene que ir yaciendo sobre el fondo marino en toda su extensión hasta la isla de Cuba. Este estudio arrojó lo que llamamos una ruta, una posición de ruta, que fue, digamos, precisamente fijada a través de GPS y con esa información, pues, el barco que vemos aquí en frente, el barco Cabledo, el Il de Vaz, va a ser entendido hasta la isla de Cuba. Teníamos la información ayer, cuando estuvimos precisamente en el barco, en lo que serían los antecedentes, estábamos hablando con los oceanógrafos franceses en este caso, y ellos mostraban unos planos donde estaban prácticamente que todas las curvas de nivel. Es decir, que hay casi que una precisión milimétrica en términos de la ubicación de lo que sería el tendido del cable de acá hasta Cuba y posteriormente a Jamaica. Efectivamente, hay una precisión milimétrica, hay un conocimiento exacto del perfil del fondo marino, de la composición del fondo marino, y eso es lo que va a ayudar, o lo que ayuda precisamente a poder tender el cable sin que tenga ningún tipo de tensión, ningún tipo de avación en el fondo del marino. En términos de lo que fue propiamente las características del diseño del cable, entendemos que todo lo que es el recorrido del cable de acá hasta Cuba va cambiando lo que es la forma del cable. Positivo. El producto del estudio marino se valoran los diferentes riesgos al cual puede estar sometido el cable, digamos, riesgos por problemas naturales, digamos, desastres en el fondo del mar, terremotos, etc. Y entonces, pues, a través de este estudio, pues, se precisa la forma que va a tener el cable. En los mares poco profundos, cercano a las costas, en las zonas donde hay peligro de algún, digamos, algún tipo de terremoto o algún desprendimiento de roca en el fondo del mar, se usa un cable con estas características. Un cable que tiene... Por favor. Por favor. No se prevé ningún tipo de peligro. Estamos hablando de fondos que pueden alcanzar hasta los 6.000 metros. El segundo tipo de cable es un tipo de cable con un poco más de protección. La protección que este cable tiene es que es para que... Es que debido a que durante el estudio se identificaron zonas en las cuales puede... El cable puede sufrir la amenaza de mordida de peces, pues, se le pone una protección adicional para evitar que esto suceda. Luego, tenemos el cable simple armado. El cable simple armado es un cable que le da una mayor consistencia, una mayor protección al cable y puede ser situado en zonas, digamos, poco profundas, menos dejas a los 1.000 metros de profundidad. Digamos, zonas en las cuales puede haber peligro de que haya actividad de pesca o haya algún buque que ancla y pueda soltar un ancla. Y el cable, este que vemos aquí, es el cable que mayor protección ofrece y se utiliza fundamentalmente en los arribos del cable a la playa y en zonas donde, digamos, la profundidad del mar es realmente muy, muy, muy poca profunda. Estamos hablando del orden de los 20 o 30 metros de profundidad del mar. Hemos adicionalmente entendido que parte... Y es importante que lo veamos en función de lo que ha sido el desarrollo de esta actividad. Bueno, Wilfredo y Waldo son presidente y vicepresidente de lo que sería nuestra compañía del cable submarino, de lo que es TGC. Hay algunos aspectos que son importantes en términos del cable y sobre todo para que lo manejemos desde el punto de vista técnico. Ha habido un desarrollo, una evolución de lo que es el cable submarino desde casi 1.850 y tanto que nacen los primeros cables submarinos. ¿A qué estaban dedicados esos cables submarinos? ¿Y cuál es la evolución de esos cables submarinos hasta el presente? Tenemos entendido que el cable que tenemos nosotros es precisamente con fibra óptica, que sería lo más moderno que se tendría en términos de optimizar lo que serían las transmisiones. ¿Cuál sería esa historia de los cables submarinos y cuáles son las diferencias que tenemos hasta llegar al del presente? Sí, brevemente. Muy brevemente, los cables se empezaron a utilizar en alrededor de 1830, 1850. Eran cables protegidos con fibras vegetales para impedir que se mojaran los conductores. Eran conductores de cobre. Se dedicaron fundamentalmente a lo que era la telegrafía en aquel momento. Desde muy temprano, alrededor de 1860, hubo cables en el Caribe. Esos cables unieron Panamá, unieron Venezuela, unieron Cuba, Jamaica, países que están hoy aquí presentes y que están tirando este otro cable. Posteriormente evolucionó hacia principios del siglo hacia otro tipo de cables donde también eran por pares, por conductores de cobre, dedicados fundamentalmente a voz. Eran cables de pares que también podían utilizar repetidores para poder amplificar la señal. Eventualmente se movieron, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se movieron hacia cables coaxiales como el que está aquí, que es otro tipo de tecnología que posibilitó mayores distancias, menos potencias y mayor claridad y calidad en la transmisión. ¿Cuál es la diferencia fundamental tiene que ver con lo que es el núcleo del cable? En el caso del cable coaxial hay un solo núcleo central y un protector exterior. En el caso del cable, y la señal viaja por este centro, en el caso de la fibra óptica, estas son las fibras, estos elementos coloreados que están aquí para diferenciarlo. Y por estas fibras lo que viaja es luz y por la luz viajan las conversaciones de datos, internet, transmisión, todo el día. ¿Cuál es la diferencia de capacidad entre lo que sería esto y uno que hable de los anteriores? Estamos hablando del orden de varios miles de veces las capacidades y desde luego los tipos de protecciones y las tecnologías completamente distintas. Esa es fundamentalmente. Las protecciones siguen siendo elementalmente las mismas. Son protecciones de acero y protecciones de elementos que impiden que el cable o el conductor central se moje o pierda su capacidad de transmisión. Wilfredo, en términos de lo que fue propiamente el diseño y las características del cable, nuestro cable submarino va cambiando en función de lo que sería la característica del suelo. ¿Cuáles son precisamente los perfiles y las bondades que nos daría en términos de aplicaciones de este cable? ¿Cuáles serían las aplicaciones que podemos tener? Sí, bueno, es importante resaltar y continuando la explicación que está dando el ingeniero Waldo Reboredo, nosotros a través de este cable submarino vamos a poder tener la transmisión de todos los servicios de telecomunicaciones que actualmente conocemos. Este cable tiene justamente una bondad de que nosotros vamos a tener una gran capacidad de comunicación a través de él debido a que nosotros este cable en su núcleo va a tener dos pares de fibra óptica. Cada par va a tener la capacidad de aproximadamente manejar 320 gigabytes de velocidad que esto pudiese compararse de que este cable está en la capacidad de transmitir hasta 3.000 veces la capacidad internacional que actualmente tiene la isla de Cuba. Justamente debido a que en la actualidad la tecnología permite que existan aplicaciones o todas las aplicaciones de telecomunicaciones sean transmitidas a través de protocolos IP podemos decir que los servicios de telecomunicaciones que vamos a ver por acá van a ser los conocidos como es televisión voz datos internet y todos los que nosotros de alguna manera podamos transmitir a través de este tipo de aplicaciones. de la visión de la visión de la visión